Como pueden ver aquí tenemos una fuga de agua Por la razón de que se congeló la línea Se expandió y se explotó la línea Aquí les voy a enseñar Lo que pasó, ya ven Bueno Ahorita voy a cortar esta línea Para que puedan mirar como la voy a arreglar Alright Aquí lo voy a Como pueden ver Le pones a la vuelta Sí a la derecha Me vas ajustando cada vez que le vas dando vuelta Ahí va Ya cuando Sientas que ya está Entrando bien hasta el fondo Me sigue dando vuelta Me va, ahí va Esto de acá ya está Esto ya lo cortamos Lo tenemos que cortar la otra también Porque le pasó lo mismo ¿Por qué? No sé Bueno, por la misma razón Pueden ver Pueden ver esta área de aquí Está muy dañada En este momento ¿Cómo se lo voy a cortar acá? Para que quede bien acá Por lo pedo Niños Por favor no hagan esto en su casa Solamente un técnico Profesional Tal y cual Como el que están mirando ahorita Ocupenlo Háblenle Y les haga un buen trabajo Profesional No les cobra tanto No Es baratón Cortos aquí Ahí va Ahí está ¿Qué tal? Pues Vamos a ponerle Un elbo Un codito De media Como pueden ver Miren Este jale Está fácil Cualquier persona Lo puede hacer Menos un chiquillo ¿Por qué? Te puedo también Un mencillo Se les recomiendo Que limpien aquí Pero Como esta Nomás Se sienta No hay tanto problema Mira ¿Eh? Después acá también Hace lo mismo Miren Y ahí está Ahí ya quedó Este jale Ahí ya nos ganamos Un buen billete Ahorita vamos a poner otro codo En la otra área Miren Trabajo Profesionalismo Ahí pueden ver Como está Todavía saliendo agua Bueno Esamble ciego Estos No están tan Que digamos No son No están tan baratos Tampoco Siempre nos aseguran De meter esa cosilla Aquí adentro De derecho ¿Eh? ¿Qué tal? Pues Hace lo mismo acá Camarra Que fue Puedes Pueden mirar Mejor Para que la gente allá Del otro lado Pueda mirar Sentir ¿Qué tal está esto? Ya está Ya quedó Me pueden ver Este trabajo Es profesional No cualquiera Lo puede hacer Les recomiendo Que visiten La página De RGM Property Improvement Solutions Ahí Hacen trabajo De pura calidad No